Buenas tardes. Primero y principal, quiero agradecer a la dirigencia, al Club Independiente por haber confiado en mí. La verdad que para mí es un día triste porque dejo a los muchachos y creo que es algo que me duele. También quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores, de creo que toda la gente que trabaja en el Club Independiente, tanto los utileros, no me quiero olvidar de ninguno porque la verdad que no era fácil para lo que me trajeron. Me trajeron para salvar en un momento muy difícil a Independiente, donde lo hicimos, ese campeonato que damos solamente un gol de clasificar y después tuvimos ese tiempo para poder llevar a Independiente otros pasos. No pudimos, pero me voy conforme con mi trabajo, la verdad que lo hemos hecho muy bien. Agradecer a Hugo Tocali por la confianza también, por el trabajo que veníamos haciendo y creo que el Club venía también creciendo muchísimo. El trabajo que hicimos con los juveniles, hoy Independiente tiene 4 o 5 juveniles en primera, donde yo creo que le va a faltar muy poco para seguir su carrera y creo que le va a dar mucha satisfacción a Independiente. Y por último, agradecer al hincha, agradecer al hincha por el respeto. Creo que ellos saben que en el momento que agarré no era fácil, no era fácil ni para ellos, ni tampoco para mí. Pero juntos sacamos esa situación muy difícil a Independiente y bueno, agradecerle, agradecerle a todos porque la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. Y bueno, creo que nada más, así que los dejo. Buenas tardes y muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el respeto siempre mutuo, día a día. Así que gracias a todos y buenas tardes.